Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Arturo Villegas, bienvenido Luisa, gracias, platicábamos fuera del aire que es un honor porque además tenemos muchos amigos aquí en el grupo y tenemos muchos amigos en común, pero no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, así que yo estoy feliz Yo dejé que todo el mundo hablara y hablara y dije, ya que lo deje en libro un ratito, lo vamos a invitar al programa para platicar de tu libro con un tema muy importante Enrique, cómo ser feliz en el trabajo y quiero empezar la entrevista con lo primito que tiene tu libro que me gusta mucho Dice, dentro de la gran cantidad de decisiones que tomamos en la vida, hay tres que son cruciales y marcan considerablemente tu grado de felicidad La primera es con quién compartes tu vida, la segunda es cómo alimentas y cuidas tu cuerpo y la tercera y muy importante también, a qué te dedicas o en qué trabajas Sí, fíjense que bueno, les platico un poquito el libro, lo lancé a finales del año pasado Me hace el favor de participar en el libro también del doctor César Lozano, que ustedes lo ubican perfectamente y el primer fin de semana que se lanza el libro se convierte en bestseller en Amazon, que es la librería más grande del mundo y a partir de eso, bueno, ha sido una aventura muy bonita porque platicaba yo de que qué falta hace a veces escuchar a gente que te diga que sí se puede Escuchar comentarios acerca de lo bueno que tiene la vida y no sólo lo malo porque a veces creo que hasta nos ensimismamos y vemos todo con los lentes oscuros cuando la vida se ve a colores Claro Y comentabas ahorita en el Instagram, pusiste gracias a Dios es viernes Y es muy curioso, ¿por qué escribo el libro? Porque, ¿qué crees que piensa la mayoría de los trabajadores el lunes? ¿Qué es lo que más desean en la vida? Yo creo que es la negativa Bueno, tenemos, Luis y yo, una teoría de que, y lo platicamos siempre fuera del aire y ojalá no es escuchando el director de la empresa Que los domingos, como por ahí de las 6 de la tarde, empieza un mal humor muy raro y decíamos, oye, ¿por qué será, no? No, y en el Facebook empiezan a salir comentarios de que mañana es lunes Y fíjate, ¿qué es lo que más desea alguien el lunes? Que ya sea viernes Que sea viernes El libro no es un libro de desarrollo humano Es un libro empresarial Que habla de productividad Pero, ¿cómo imaginas tú Que va a ser alguien productivo Si cuando lo que más desea el lunes es que sea viernes Es imposible, no se puede No se puede Entonces, yo empecé a rascar Y a investigar Y a estudiar mucho acerca de La infelicidad que mucha gente tiene En el trabajo La Organización Mundial del Trabajo dice que el 60% de los trabajadores odia su trabajo No estoy diciendo que no le gusta Estoy diciendo que lo odia Que lo odia Entonces, imagínate El otro 40% no le gusta Imagínate el dolor de panza Que es ir a trabajar Entonces, ¿cuáles normas? ¿Cuáles sistemas? ¿Cuáles procesos? ¿Cuáles estándares? Si al final Lo más importante en la productividad Tiene que ver Con que una persona Ame Y disfrute su trabajo Y hemos escuchado mucho Esa frase de Bueno, pero si no te gusta Cámbiate Y no se cambian Y siguen ahí Qué bueno que lo dices Porque A veces Yo quisiera Que la gente Captara bien el mensaje No es una invitación A renuncia Ahorita agarra tus cosas Y levántate Y vete No A ver Yo creo que la gente Tiene que entender dos cosas Una Tienes que cuestionarte Tienes que ser muy autocrítico Y pensar ¿Cuál es el secreto De la felicidad en el trabajo? Según yo Dos cosas Una Que todos los días Hagas lo que más Amas hacer en la vida Cuando tú haces Todos los días Lo que más amas hacer En la vida Te diviertes Estás apasionado Y no es tan difícil Claro Y la segunda Que todos los días Hagas lo que mejor Sabes hacer Y esto es Identificar Básicamente tu talento Que muchas veces Es muy difícil ¿No? Ah no Hay miles de prácticas Que te dicen Haz una lista De tus defectos Y tus virtudes Y resulta que A los defectos Los hacemos cuatro hojas Y en virtudes Nos da esta pena Poner si creemos Que tenemos alguna virtud Y yo siempre le digo A la gente En mis conferencias Dios Nos hizo en serio No en serie A todos nos dio Un talento Uno Hay gente Wow Virtuosa Que tiene más de uno Pero al menos Uno te dio Y es la gran pregunta De la vida Más que Qué estudiar O con quién Me voy a casar La gran pregunta De la vida Es ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es el talento Que Dios me dio? Porque cuando tú lo sabes Hay una frase Que me gusta mucho Que dice Hay dos momentos Estos en la vida En la vida de una persona Cuando nace Y el segundo Cuando descubre Para qué nació Y cuando descubres Para qué naciste Entonces te vuelves Una persona plena Satisfecha Productiva Y además Con esto Claro Porque mucha gente Habla Cuando Toco temas Este De emprendimiento Normalmente tú buscas Un poner una empresa En función a qué? Al dinero O sea que deje lana Es una invitación Al fracaso Tienes que empezar Pensando ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto hacer? Y sobre eso Crear un proyecto empresarial Para que tú lo disfrutes Y vivas tu vocación Fíjate que yo ahí Sí quiero hacer un comentario Y lo viví Ahora sí que personalmente Yo saliendo de la universidad Me encontré con un trabajo Que para mi edad Sentí que era muy bien pagado Y decidí irme De la ciudad Irme A buscar Ese gran sueldo Que tenía Y el primer año Fue hermoso Me sentía muy bien Pero el segundo año Quería dejar todo tirado Y yo me quería regresar A Villahermosa En ese momento Hacer lo que más me gustaba hacer Que era ser DJ Y me di cuenta Esa frase tan Tan usada Tan gastada De el dinero No es lo más importante Y no es porque No lo se llama Lo más importante Sino Y tomo una frase De mi papá Que decía Mi prioridad es el dinero Por lo tanto Mi felicidad es lo más importante Entonces Entendía perfectamente El mensaje Y bueno Me parece que va en relación A esto Yo le digo a la gente Y de hecho Tengo algo que se llama La ecuación de la felicidad Que tiene que ver Con el dinero Dice Cuando tú amas Algo lo suficiente En función al tiempo Serás muy bueno Y cuando tú eres muy bueno Haciendo algo ¿Qué crees que viene A continuación? Dinero Claro Las empresas Se van a pelear Por ti a billetazos Te van a agarrar A billetazos Pero ¿Qué pasa Cuando tú Quieres leer la ecuación Al revés? No funciona Claro Porque cuando tú Buscas dinero Aunque pase el tiempo No eres bueno Y cuando no eres bueno En un trabajo Nunca vas a tener dinero Claro Porque no lo haces bien Porque no lo haces bien Ni con ganas Ya lo decías tú Es cuando la gente dice Ah yo quiero que me aumenten El sueldo Típico Primero auméntame el sueldo Y ya de ahí vemos Qué más puedo hacer ¿Por qué no demuestras Primero Todo lo que puedes hacer Y como dices tú Inmediatamente Te van a llover Las ofertas De oye Oye Shark es buenísimo DJ Sabes que hay que contratarlo Acá o acá No sé O a lo mejor te das cuenta Que no te sube en el sueldo Porque simplemente No haces bien lo que haces Exacto Y estás pidiendo algo Que no va por ahí Claro De hecho Otra frase magnífica De lo que tú comentas Te dicen Es que si yo ganara más dinero Sería más feliz en mi trabajo Y yo les digo A ver Vamos a Es exactamente al revés Si tú estuvieras más feliz En tu trabajo Ganarías más dinero Pero la verdad es que Mucha gente hoy Está desagusto en su trabajo Y de nuevo No es una invitación A renunciar Es una invitación A ser muy crítico Porque se los prometo Si hay problemas De empleo en México Pero yo todos los días Hablo con gerentes De recursos humanos Todos los días Y ojalá me dijeran Oye publiqué una vacante Y había dos cuadras De fila De gente entregando Su currículum Eso no pasa Es cierto Eso no pasa De hecho todos los días Aquí tenemos dos periódicos hermanos El Sol del Sureste Y el diario presente Y todos los días Hay gente Buscando Gente para contratar Esto de desempleo Hay Entonces En México No hay un problema De desempleo Perdónenme En México El problema Es que no hay gente Que quiera trabajar Entonces Si tú que me estás escuchando Después de un análisis Y una reflexión profunda Crees que ese no es tu lugar Primero Alza la mano Y dile a tus superiores A tus jefes Oye Yo aquí no estoy rindiendo Pero creo Que dentro de la organización Aquí Si rendiría Claro Si no hay un lugar En la organización Yo te diría Son tiempos violentos Son tiempos duros Pero ¿Para qué quieres ser infeliz? Yo creo Yo creo Que el gran motivo De estar aquí Es ser feliz Yo creo que el cielo Yo creo que el cielo Aquí está Pero tenemos Que chambear en ello Porque la felicidad No es fácil Ni es rápida Ni es gratis Entonces Hablando del trabajo Si tú crees Que no es tu lugar Bueno Busca Donde sí Pero por favor Que no sea en función A donde me paguen Claro Porque alguien me dice No Arturo Pero Pues es que yo trabajo Por necesidad Y yo les respondo Ay ¿Tú crees que yo no? Pero Trabajar por necesidad No quiere decir Que no trabajes en algo Que no trabajes en algo Que no te guste Por supuesto Así es Perfecto Oye Y platícanos algo Porque Yo siempre lo he dicho Por ahí Me parece que En la infancia Pues nadie sueña Con ser Cajero del banco Con ser Chofer del transporte Sin embargo ¿Crees que hay una manera De ser feliz Haciendo eso? Vaya Esto es Híjole Pues yo no sé Si soy lo mejor Haciendo esto Pero Lo que te quiero preguntar Es ¿Puede ser un estado mental? Mira Es bien interesante Esta pregunta Porque Se puede malentender Y siempre pongo el ejemplo De las camaristas En un hotel ¿Qué hace una camarista? Tender camas Esa es su chamba Y pregunto ¿Ustedes creen Que haya una camarista Que sea feliz? Yo creo que debe haber alguna A lo mejor ¿Quién sabe? Pues debe De Tiene que dejar La cama perfecta Y entonces Si hoy se saca la lotería Yo Con esta teoría La condeno Entre comillas A seguir teniendo camas Por supuesto que no Pero Me extrañaría mucho Si es feliz Haciendo su trabajo Me extrañaría Que mañana pusiera Una cadena de carnicerías Claro Tiene que ver Con algo de su vocación ¿Cuál es la vocación De una camarista? Seguramente Una persona Que hace con excelencia eso Es una persona Que cuida el detalle Al máximo Y que ama servir Entonces Si te sacas Hoy la lotería Por supuesto Que pondrías Una empresa Que tenga que ver Con eso Porque eso es Lo que te hace feliz Entonces De verdad Que este proyecto Tiene mucho que ver También con El autoconocimiento Y con saber Qué amas Y con saber Para qué eres bueno Y disfrutando Lo que hacemos Todos los días Oye Y otra pregunta De repente Se suele mucho esto Y lo vean los empresarios Esto es Vamos a suponer Que yo soy empresario Vamos a suponer Que un chef Ama Ama cocinar Y el día de mañana Empieza a poner un restaurante Cocina todos los días Pero el restaurante crece Y cuando se da cuenta Ya no es chef Ya no cocina Porque se la pasa Administrando su negocio Sí ¿Qué debe ser lo correcto? ¿Se debe dedicar A administrar su negocio O se debe dedicar A cocinar? Bueno Acabas de decir La gran anécdota De Steve Jobs Para los que nos escuchan Seguramente ubican Que Steve Jobs Fue el creador De la compañía Apple Y Steve Empieza a crecer Apple Y se da cuenta Que no puede Administrar la compañía Y decide contratar Al mejor director Que había en esa época Del mundo Que en su momento Lo encontró Y era el director General de Pepsi Porque se dio cuenta Que lo que él amaba Era estar en el diseño De los productos Y no administrando El negocio Al final De nuevo Es una valoración De decir Yo lo que amo Es diseñar La compañía es mía Bueno Pero yo puedo Contratar a alguien Para que administre La compañía Alguien que ama Administrar los negocios Claro Exactamente Para que entonces Imagínate La virtuosidad Y el trabajo En equipo Cuando tú tienes Un equipo En donde tú sabes Que todos aman Lo que hacen Y que fácil es trabajar Ah no Pero por supuesto Porque además ¿Qué pasa con alguien Que no ama su trabajo? De malas Todos los días Llega de malas Y entonces No nada más Está amargado Sino que llega A amargar a los demás Manzana podrida Que podre a los demás Sí Y bueno Aquí Aprovechando El comentario Yo sí le diría A la gente Que Hay muchas razones Para estar estresado Angustiado Deprimido Muchas Pero ¿Saben qué? Y es contagioso Si no Piensen en sus trabajos Y en sus oficinas Pero ¿Saben qué es más contagioso Todavía? La felicidad Una persona feliz Es más Yo quiero estar Junto de esa persona Es un imán Por favor No En lugar de pensar Chin Todos están encanijados aquí Pues me encanijo yo también No espérame Tú puedes ser esa luz ¿Qué les pasa Neurás? Tú eres esa luz Que puede iluminar A la vida de todos los demás Porque la felicidad Es extraordinariamente contagiosa Claro Así es Perfecto Es un tema muy 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 interesante Porque me parece Que ya lo decías Y me parece que En ese sentido Lo que decías El 60% Que hablabas Me parece Inclusive hasta abajo De repente estoy seguro Que Que la gente Que la gente Está menos Menos a gusto Con su trabajo Y no tanto por No tanto por Porque No tanto por el trabajo Que hacen en sí Sino creo que ya es un estatus De inclusive Autosabotearse De decir Es que mi trabajo No me gusta Y no me gusta Y no me gusta Y no me gusta Y llegas programado A eso Yo creo que A veces es importante Porque creo que Todos los trabajos Tienen algo bonito Independientemente Entonces yo creo que Si le agarras el chiste Si ves las cosas malas Va a ser muy rápido Pero si agarras Lo bonito que puede ser Yo creo que Puedes hacerlo bien Hay que amar Lo que hace uno ¿Sabes? Yo creo que Que el punto O lo que más veo Es a las personas Que el dinero Es primero Entonces No puede Tienen talento Y tú lo ves Que tienen talento Pero no No lo dan Si no hay Algo más Y no porque Uno regale su trabajo Porque luego Malentienden De que si voy a dar Y no me va a dar Nada a la empresa Pero como la empresa Va a saber Que tú eres bueno Haciendo camisas Si nunca Le muestras a la empresa Que sabes hacer camisas Y solo te dedicas A pegar botones ¿Cómo? ¿Cómo puedes llegar A exigir Si no demuestras Tu talento guardado Solo tú sabes Que lo tienes Sí, sí, sí Y miren Yo creo que Puede haber gente Amargada O frustrada Porque Su sueño Siempre fue ser abogado Pero pues Las circunstancias La vida Lo que sea No permitió Que tuviera una carrera profesional Bueno Hay circunstancias Sin embargo Una Nunca es tarde Y dos Si no lograste Ese sueño anhelado Pues puedes Reconstruirlo A partir del El anhelo Que tú tenías De ser un día abogado Y Hay que aprender A amar lo que hace uno Porque no se trata De hacer De hacer lo que yo quiera Se trata de amar Lo que yo quiero Entonces Bueno Son Son Muchos conceptos Que incluso empiezan Yo tengo En este libro Se divide en tres La felicidad personal Que es básicamente Estar bien En las cuatro dimensiones Que tenemos Como seres humanos La física La mental La emocional Y la espiritual Cuando tú estás bien Tú Empiezas a pensar En lo feliz Que puede ser Con las relaciones Con tus seres amados Y el tercer nivel De felicidad Es cuando ya tú estás Con la gente Con la que tú colaboras Y trabajas Entonces Es un proyecto Que nace de la persona Porque no podemos Ser felices En el trabajo Si no eres primero Feliz tú Como persona Como ser humano A veces dicen Separa Lo personal De lo familiar Pero es que a veces Es muy complicado Oye Arturo Una pregunta Ya casi para irnos ¿Qué pasa Si yo un día Me despierto Y digo Amo el fútbol Es lo que quiero Hacer toda la vida Agarro una pelota Y de plano No la armo Ahí es donde Viene el talento O sea No lo tenías Hijito Puede ser que tú ames Ames Y sea lo que más ames En la vida El fútbol Pero hay dos ingredientes Una Tú haces todo Lo que más amas hacer Sí Haces todo Lo que mejor Sabes hacer No Porque no eres bueno Si no se vayan a aferrar A que ya escuché Y quiero ser futbolista Y estoy traumado Y resulta que todo el mundo te dice Oye eres bastante malito ¿Por qué no mejor? Te dedicas a esto Que yo veo que eres mejor Y tú te aferras No es el caso Hay que hacer como lo decías Y creo que es la parte medular de esto Muy autocrítico Y muy maduro Para pensar en eso Y sin embargo De nuevo hablando Cuando hablo de emprendimiento Digo ¿Cuál es tu pasión? El fútbol Bueno pero Que te ames el fútbol No quiere decir que La única cosa que tú quieras hacer Es ser futbolista Profesional Puedes poner una boutique Puedes vender tarjetas Por internet Puedes poner una zapatería Oye anda de moda Los entrenadores de fútbol Que nunca fueron futbolistas Claro Puedes ser cronista O sea Hay tantas cosas Alrededor de la pasión Y eso al final Pues va a provocar Que seas feliz ¿Dónde podemos encontrar Tu libro Arturo? El libro se vende en Amazon Entonces en Amazon.com.mx Ahí facilísimo Pueden adquirirlo Tanto la versión digital Como la versión impresa Y bueno Si alguno aquí en Tabasco Quisiera tener la versión impresa Pues igual Si quieren contáctenme Y ya yo con mucho gusto Además hasta se los Se los dedico Con mucho gusto Me pueden ubicar En mi página Es www.arturovillegas.com.mx Y de hecho Ahí están mis redes sociales Yo les pido Que se den de alta En mis redes Porque pues trato Todos los días De subir material Y contenido de valor Y sobre todo Hablando de la felicidad Así que Les invito A que me den de alta En sus redes sociales Y si gustan un libro Con mucho gusto En www.arturovillegas.com.mx Muchas gracias Arturo La verdad que Vamos a iniciar El mes de julio Y la próxima semana Con muchas pilas Vamos a llevar Esta entrevista A las redes sociales También para contagiar A todas las personas Con este excelentísimo tema Muchas gracias